¡Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube! Aquí estamos en Fornite Online de Playstation 4, grabando para el canal, grabando para todos vosotros y estoy en una sesión online, de momento no he metido aquí a ningún amigo, se pueden meter hasta 4 jugadores como podéis ver arriba, justo a la izquierda de la pantalla, a la derecha de mi nivel, nivel actual, nivel 41 Bueno chavales, os quiero explicar en qué consiste el... bueno ya hice una especie de tutorial rápido de cómo son las opciones de este modo, el modo de Fornite, de salvar el mundo o Fortnite, como queráis decirlo yo digo Fornite porque pone Fornite y estoy en España y en español se pronuncia así Así que chavales, quiero deciros las ventajas que tiene el comprar salvar el mundo Dicen, dicen los mismos de Epic Games, que Fornite salvar el mundo saldrá gratuito en este año de 2018 pero podría salir gratis el 31 de diciembre Sin embargo, la versión esta de pago, ¿vale? la versión de pago Podéis obtener unas ventajas muy sabrosas para el modo de Battle Royale, ¿vale? Ya que aquí podéis conseguir muchos pavos completamente gratis Sin embargo, si solamente tenéis el Battle Royale, si queréis pavos para comprar trajes y cosas así tenéis que pagar dinero real Yo como podéis ver arriba, a la derecha de la pantalla, tengo 3.955 pavos De los cuales ya me he gastado bastante, o sea, yo aquí tendría cerca de 7.000 Y, bueno, pues es una de las ventajas de tener el de pago El de pago, pues claro, pagar dinero real Pero sin embargo, para poder tener todas las cosas que yo tengo en el Battle Royale Haría falta pagar mucho más de lo que yo pagaba por esta versión de juego Ahora, chavales, os voy a enseñar lo que yo tengo en Battle Royale Pues chavales, pues ya estamos en Battle Royale Aquí tengo un nivel 30 actual, este pase de batalla Y aquí, pues os voy a enseñar en taquilla lo que yo ya tengo Algunas cosas las he comprado con dinero real Cuando no tenía todavía, estaba en el mundo Pero la mayoría de las cosas lo he comprado con el dinero ganado, ¿vale? Bueno, aquí tengo, pues podéis ver, bastantes trajes Los mayores son bloqueados, algunos son comprados Las mochilas Son todas las que tengo Bueno, no las estoy enseñando todas Porque no quiero que el vídeo se haga demasiado largo Los picos, picos desbloqueados, en fin Algunos, pues han sido comprados Con el dinero de salvar el mundo, ¿vale? Ya veis que tengo bastantes picos Bastantes los paraguas, estos son por ganar Si, este solamente se puede conseguir Si gana 7 partidas seguidas O si se desbloquea en salvar el mundo Es una pasada No sé si se escucha, pero hay una tormenta aquí Y se escucha los relámpagos En fin Pues eso son una serie de cosas que se pueden tener Tengo bastantes Y la mayoría son sin pagar dinero real O sea, si queréis disfrutar de todas estas cositas Por supuesto, bueno, aquí he pagado por el pase de batalla, ¿vale? Pero muchos de los pavos que tengo arriba A la derecha de la pantalla Son conseguidos en salvar el mundo Bueno, chavales, pues vamos a pasar a salvar el mundo de nuevo Y así os voy enseñando más ventajas que tiene Ese modo de juego Bueno, chavales, pues ya estamos de nuevo en salvar el mundo Ya he dicho que uno de los De las ventajas después de salvar el mundo Es que conseguís muchos pavos Que son completamente gratuitos para el modo Battle Royale Si os gusta más el Battle Royale Que chavales, otra de las ventajas De este modo es que Bueno, en el modo de salvar el mundo O sea, en el modo de Battle Royale Empezáis a jugar una de esas partidas Que recolectáis de todo Todo tipo de material Todo tipo de armas Después llega un malote por detrás Os pega un tío y lo quita todo Y te volvéis otra vez a la fase A la pantalla de entrar del nivel O sea, recolectáis para nada Porque os lo quitan todo Aquí, chavales, en salvar el mundo No os quitarán nada Porque jugáis con los amigos No contra los amigos O sea, los humanos sois todos los buenos Y los malos son los zombies Y además ya digo Que aquí, por ejemplo, en Arsenal Podéis comprobar que tengo Un montón de cosas Muchas armas Algunas bastante subidas de nivel Otras no Y esto no lo quitará nadie O sea, lo podéis guardar eternamente Bueno, tiene una vida Que es la barrita que tiene Ya a la derecha de cada cuadradito Y una vez que se agota la vida Pues simplemente vais aquí Y volvéis a fabricar más Con los materiales que aparecen ahí A la izquierda Materiales Hay que recolectarlos ¿Vale? Estas son las armas de mano Digamos La munición Las trampas Que tengo bastantes trampas por aquí Con un nivel de De mortandad Digamos El nivel 82 Esta, por ejemplo Se carga a los zombies Que da gusto Y este pues es el material Que tengo reconectado Tengo Aquí podéis Donde pone mochila Aquí a la derecha Tengo 145 huecos Para aquí De los cuales tengo 97 ocupados ¿Vale? Todas estas cosas Aunque parezca tontería Tornillos Esto se crea muchas trampas Con esto Y armas Bueno chavales Pues esta es una de las ventajas Que podéis Aparte de los del dinero Tenéis para poder Guardar Todas las armas Que cojáis por el mapa Y Yo lo digo Si se quedan guardadas Otras las puede quitar nadie También se pueden soltar armas A los demás Si encontráis con un jugador En muchos niveles Le podéis pedir En el chat O por voz Que os den Las Si os pueden dar Un arma O la que dais Pero lo que más vale aquí Son estos Los esquemas Los esquemas Estos son esquemas Para fabricar armas Si no tenéis estos No podéis fabricar armas Yo puedo fabricar Todo esto que hay aquí Si alguien os da un arma Que no tenéis en los esquemas Cuando se os agote el arma Ya la perderéis Que es lo que hace la gente Aquí en el En el chat Este de voz Pidiendo tradeos Que hay alguno que dice Alguien tradea Alguien tradea Ve Aquí el tal Danny F019 Dice Yo tradeo Y es porque Se hacen unas sesiones Para intercambiarse armas Pero cuando se les agote las armas Si no tienen el esquema Pues evidentemente No puede volver a fabricarlas Hay mucha gente que engaña Que te dice A ver que arma tienes La suelta Y una vez que la suelta Te expulsa de su sesión Y se queda con el arma Hay mucho Es mejor ganarse las armas bien Y dejarse tantas tonterías De tradeo y chorradas Pues chavales Por dicho esto Vamos a jugar una patita Que por cierto Este vídeo O esta serie de vídeos Que voy a hacer de Fornite Van todos dedicados A mi buen amigo Pocis76 ¿Vale? Pocis Esta va por ti Que chavales Vamos a entrar En una misión Las misiones están aquí Esta es la misión principal Que tengo ahora mismo Que tengo que entrar En una fase Una misión De nivel 46 Yo tengo nivel 41 Lo que significa Que me van a dar Por todas partes Tengo que matar 15 monstruos de la bruma Que es una especie De monstruos gigantescos Azules Que te dan para el pelo Y tengo que destruir 15 Para poder pasar A la siguiente fase De esta forma Esta es la misión principal También tenéis Otro tipo de misiones Distintas Aquí en matar 50 monstruos de la bruma En fin Y te dan Distintos Distintas recompensas ¿Vale? También tenéis Misiones secundarias Que esta la tengo ahí Super apalancada Que como veis ahí Pues me dan 100 pavos Por conseguir esta misión Y otros 100 pavos Por conseguir esta De momento no las estoy haciendo Porque son bastante complicadas Ya que para hacer Estas misiones Tendría que entrar aquí En el mapa Tendría que entrar aquí En mi base Esta base que veis aquí Y ponerme ahí A poner trampas Por un tubo Vienen bichos Por todas partes Es prácticamente casi imposible Ahí chavales Donde veis Ahí donde poner recoger Aquí a la izquierda Que poner recoger 54 Eso lo recojo Y esto sirve para Después irte a las habilidades Y poder desbloquear aquí Mejoras Para tu personaje O para tus trampas O para lo que quieras Son mejoras Que se van desbloqueando Que chavales Vamos a meternos En una de las misiones principales Para que veáis vosotros Lo difícil Que el nivel Que estoy ahí mismo El difícil El nivel difícil Que estoy ahí mismo haciendo De todas formas Siempre podéis meteros Por ejemplo Aquí en el mapa Y ir por ejemplo A este El bosque pedregoso Que es el más fácil Y os metéis por ejemplo Aquí en cualquier misión Silla de estas Que estas son por ejemplo De rescatar supervivientes Son muy fáciles Sobre todo para el nivel Que tengo yo Y el nivel de almas Que tengo Mata a la primera Con uno Mata a uno De un disparo Y cosas así Son super fáciles Estas son muy fáciles Todas O le pones un poquito Más de complicación Te vas a abrir A tablón O incluso a este Que es la repera Bueno chavales Pues nos vamos a meter La misión principal Para que veáis Como es Esta misión Hay chavales Aquí aparecen Los cuatro jugadores Son todos al azar Pues sacados de internet No son amigos míos Ni nada De momento solamente Nos vamos a apuntar dos Pero luego irán entrando Dos más De todas formas Bueno aquí aparece Lo que hay que hacer Reparar el refugio Encuentra los módulos Que faltan Activa los mirabó Y defiende el refugio Esto es lo que hay que hacer Para la misión De todas formas Mientras tanto Puedes ir recolectando material Que te servirá muy bien Para luego defender El refugio Que es lo que hay que defender Hay que rodearlo De piedra, hierro O madera Algunos lo hacen de madera Que es un error Pero bueno Y para que los zombies Cuando vengan a atacarlo Se encuentren con la barrera Mientras intentan matarlo Así que por si Prepárate a gastarte Unos 40 pavos Que es lo que vale El modo más barato Para que juegues conmigo aquí O con los amigos que tengo aquí Tengo tres amigos más Y podemos ser cuatro Precisamente Para ayudarnos mutuamente Aquí abajo Aparecen las tres armas Que tengo yo Para cambiar Esta La espada El lanzacohete Que me dio un buen amigo mío Y esta arma Es la principal Que yo tengo ¿Vale? Podéis cambiar el pico ¿Vale? Estas bolas sirven Para otro tipo de jugador No es para el jugador Que tengo yo ahora Como podéis ver A la izquierda Tengo el material de hierro Que va subiendo Ahí lo veis Yo puedo tener Hasta cuatro mil De todas formas El de los almacén Que os enseñé antes O si no No sé si lo he enseñado Tengo para meter más Y ahí he metido Cuatro mil más Que chavales Tenéis el mapa Que se va abriendo Poquito a poco Según vamos recorriendo El mapa Claro Vamos recorriendo el mapa Se va abriendo Este es un tipo de jugador Que es el ninja El ninja puede saltar dos veces Y tiene todos los poderes Que veía abajo En la pantalla Lanzar bombas Regenerar la energía Un poquito Hacer un lanzamiento De espada Que es este Que se carga Todo lo que hay delante Lanza a estrellas ninja Y el otro Que va a hacer Una lanza Una bomba de humo Que es esto Vale Esos son los poderes Que yo tengo yo Que se van regenerando Ahí En fin Pues vamos a buscar La misión Yo voy a buscar La misión principal Que está En aquella parte De allí el mapa Veis ahí el mapa Que se ve un signo de admiración Que van los jugadores Para allá Eso hay que fortale Fortale Bueno da igual Fortale falta Y aquí están los Los zombies Voy a intentar pasarlo de lado Porque no No tiene sentido Intentar matarlo Porque es bastante difícil Y gastar sus Sus balitas Y sus cosas Aquí están los chavales Recolectando Para poder Fortificar Fortificar La base Que es esta Que es aquí chavales Esto lo malo que tiene Fua me cago en la puta Porque está justo aquí Pegada esta pared Y va a ser dificilillo Va a ser difícil Porque aquí hay una Una valla A ver Vamos a quitar Esto de aquí A ver Vamos a poner Por dios Por ahí vienen malote ya A ver Vamos a matarlo Si te compras esta versión Yo te prometo Pasarte siempre que puedas Te paso armas de las buenas Para que mates A los malos de rápido Y las misiones tuyas Que son Digamos más fáciles A principio Yo te ayudo En todas las que puedas Para hacerte subir de nivel Y te explico Como son los nodos De las habilidades Que tienes que desbloquear Primero Para ir subiendo de nivel Estas bolas De florescente De flor azul Sirven para Activar unos postes Que hay por aquí Por el camino Unos postecitos Que te dan Un poquito más De potencia De potencia De velocidad De escudo Este es como este Que hay aquí delante Pero este lo que pasa Que precisamente Es para aumentar La dificultad Cosa que no voy a hacer Una vez creado esto Yo le doy Mira vamos a darle A esta Ahora han dejado aquí Una por poner A ver Vamos a ver Ahí Ahí Vamos a ponerlo De más potencia Los hierros aquí Y todo el material Se puede Fortificar Como estoy haciendo Aquí estoy poniendo nivel 2 Y después pondré nivel 3 Para que Las bombas Que lanzan los enemigos Pues sean más difíciles De que abra Un agujero en la pared Al poner una barrera Cuesta 10 De material Si fortifica Vuestra 20 Y si vuelve a dar Pues cuesta 30 Como podéis ver Ahí en el centro de la pantalla O sea que por poner Una pantalla Estas Unas protecciones A tope Cuesta 60 De material Por cada placa Que pongáis Aquí vamos a fortificar De todas formas El chaval Que está fortificando esto Bueno Que está ayudando A fortificar También conmigo Ha puesto Una máquina Que sirve Para poner Estas esquinas Así en rojas O sea en naranjas Para que Es una máquina Que fortifica Aún más Otra vez La base Esta que tenemos Que proteger ¿Vale? Bueno Pues vamos allá Vamos a A ponerlo Aquí Al máximo Más todavía Ya digo Son jugadores Que están aquí Al azar Yo no sé Ni quiénes son Y son también Que creo que hablan En otro idioma No creo que sea En español Y seguramente Me habrán silenciado Porque Me parece a mí Que me están Escuchando hablar Bueno Vamos allá Estamos aquí Fortificando al máximo Agazaron aquí Material que después Podremos Recolectar de nuevo Y poder tenerlo De nuevo Al máximo A cuatro mil Aquí chavales Estabais viendo Como lo estoy poniendo Al máximo Ya está prácticamente Al máximo Aquí he puesto La máquina Creo que la he puesto Aquí justo en el centro Que se ve por aquí Esto lo han puesto Al máximo De arriba No hace falta No puedo fortale Forta 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 Fortificarlo No puedo Fortificarlo Fortificarlo más Porque ya está Al máximo Bueno Este sí Esta parte de aquí Si la podemos poner Un poquito más Más fuerte Ahí Ahí va Cagón la hostia Ahí Bueno chavales Ya con esto Ya no los fortifico Más Por aquí Vienen enemigos Ellos tienen un nivel Ahí arriba Que se ve Como va bajando Mientras les voy Disparando Las misiones Las misiones secundarias Aparecen Aquí a la derecha De la pantalla Aquí tenéis que Tenéis que Tenéis que Tres días De contrarreloj Y el restante El límite de construcción No podemos pasar De 120 O no nos darán Una bonificación Motos de la bruma Que son unos azules Llevo uno de 15 Y encuentran Módulos que faltan Son 5 5 de 8 Faltan muchos Son unos módulos Son una especie De bidones Así Extraños que aparecen En la pantalla Mira por aquí Estos son los Módulos de la bruma Que hay que matar Vale Un buen disparo A la pared Aquí Vale Se pone a recargar Buen momento Para recargar Vale Me lo cargué Ya tengo Dos módulos de la bruma Bueno Eh Ya chavales La energía Está aquí A la izquierda El mapa arriba O sea el mapa De la pantalla De la pantalla arriba El blindaje Lo azul Que se va regenerando Solo si alguien No me dispara Lo verde Es la energía Y lo naranja Es para hacer esto Para hacer los poderes Especiales Como siga Así me van a matar Hay diferentes zombies Uno que lanzan avispas Que son unos auténticos Cabrones Porque después de morir Las avispas Siguen ahí Un bastante rato Y hay otros Que son unos gordos Que tardan mucho en morir En fin Hay diferentes cosas Diferentes zombies Para que los maten O para que te maten A ti Vamos ahí Quitándonos del medio Ahí va Recargamos un poco Para activar La base Hay que meter El flúor azul De eso dentro Y activar La torre Para que ya puedan Digamos Venir atacando Esta gente Simplemente son Como una especie De patrulla Que vienen a por nosotros Joder tío Son jugadoras de béisbol Ya están todos muertos Ese símbolo azul Que aparece en el radar Son supervivientes Para salvar Que una vez que los salvas Alguna vez se te dan cosas Vamos a ver Yo voy a ayudar Por ejemplo Voy a poner De piedra Una Unas paredes aquí Que le cueste un poquito Más a los zombies De llegar Por aquí Ahí va Y que más Que más Que más Podemos poner Ya está Vamos a fortificarlo Un poquito Ya que tenemos Material suficiente Y hay que intentar Que la misión Salga adelante Hay otras Submisiones Que no hace falta Que la misión termine Simplemente os ponéis A recolectar Os vaya de la misión Y ya está También se puede entrar Totalmente en solitario O solo con amigos Son unas buenas ventajas Que tiene este Modo de juego Que creo que el otro No tiene el otro En el Battle Royale No podéis entrar En una misión En una sesión Solo con amigos Aquí sí Aquí podéis entrar Uno solo en una sesión Dos, tres O incluso los cuatro Solo en una sesión Sin que haya nadie más Así os podéis ayudar Entre todos Y nadie más Entra molestando Bueno chavales Pues aquí veis el tiempo Que en 50 segundos Vendrá un asalto De malotes Por ahí Por algún sitio No sé si vendrán Por allí Por el este Donde se ve eso Morado O por el oeste Por donde También se ve Hay una especie De manchas moradas Y aquí tenemos Señoras y señores Abdul Abdul Karen 748 Que tiene un buen nivel Nivel 66 De 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 Uy Muchas gracias Hombre A ver Si te puedo dejar algo Es que no sé Que te puedo dar Ah no Mira me la has dado gratis Abdul Gracias Gracias Muchas gracias Thank you Abdul Thank you El nivel chavales En las sesiones Lo que hace es Compartirse con lo de Con lo alrededor Hay gente que tiene niveles A lo mejor 50 60 Es una especie De De ayuda De 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 Nivel Vale Mira por ahí vienen Todos esos puntos rojos Estos hay que dispararle Y empezar a cargarnos Antes de que ellos lleguen Lo que es al núcleo Y superen todas estas barreras Hay que matarlos Son bastante dificilillos Comparado con los niveles Sencillos que yo tengo El nivel El bosque pedregoso Me cargo a estos tíos De un disparo Y aquí Pues es bastante difícil Una vez que consiga Esto pues me dará Y a otro moto de la bruma A ver si me lo puedo hacer Y me lo puedo cargar Antes de que me mata a mi Un truco es ponerse detrás De un poste Corre, corre, corre Que te da Que te da Ahí Ahí nos da Un truco bueno Que nos dé El monstruo disparando Y os podéis salir fuera Y muerto El monstruo de la bruma Esto es mejor Dispararle al bidón ese Porque les explota a ellos Y se van a la porra Es un buen truco Para matar Esos que tienen El putanero Como yo lo llamo Ahí disparáis al bidón Explotan ellos Y mueren Ahí chavales Este ya ha disparado Un bidón de esos Hay que matarlo A ver dónde está Dónde está Aquí Dispara, dispara No te pongas a cargar ahora A ver dónde hay uno Después a lo lejos Se ponen Una tía Una especie de zombie Con la cabeza Echando fuego Que lanza una especie De bomba de fuego Que le dan A la parte de arriba De la base Entonces eso es más Hola, hola Otro Eso es otro Tipo de zombie Difíciles de matar Que simplemente Tenéis que Que ir corriendo Y ir a lo lejos Y dispararle tiros En la cabeza Los tiros en la cabeza Hace que Que mueran antes No sé si pegarle Un tiro a este Y mandarlo a la porra Mira, le voy a mandar A la otra Al otro mundo Con este misil Es que no llegan Ni a morir Que fuerte A la porra Este tipo de modos De salvar el mundo Yo creo que Aparte de las ventajas Que os he contado Es mucho más adictivo Las partidas duran Mucho más Con jugáis De compañerismo En compañerismo Con los demás jugadores No en contra de ellos Y yo lo veo Mucho más divertido El que ya digo Os podéis dar objetos Os podéis dar Además como Habéis visto a Tull Que me ha dado Un lanzanada Este de guapo Y bueno Yo creo que las partidas Duran bastante más Que ya lo he dicho Y Y son Yo digo Yo creo Sigo pensando Que es bastante más adictivo Aquí podéis soltar El mando tranquilamente Durante un ratito Ir a hacer pis No es como El Battle Royale Que sueltas el mando Y ya estás rodeado De un montón de jugadores Con escopetas Esperando Esperando A matar Ahí va Otro monstruo De la bruma Muerto Señores y señores Aquí chavales Veis a la tía Esta que yo hablaba antes Esa Esa Es la que hay que matar Para que no destruya La parte de arriba De la fortificación Esta nuestra Hay que esperar Que se ponga de pie ¿Quién estáis parando? Hay que esperar Los tiros a la cabeza Chavales Matan más ¿Vale? Los tiros a la cabeza Acordaos que si tenéis El saber en el mundo Vayáis directamente A la cabeza Hostia Que puntería tengo Tigo Oh mirad Ahí estáis disparando ¿Veis las bombas Lanzadas por ahí? Vamos a buscar A estos tíos Esta Esta Ahí va Y esa Así evitamos Chavales Que desde la parte De aquí Desde aquí De esta parte Destruyen la parte superior De la torre Que tenemos que defender Oh Dios He subido por una rampa Para volverme a caer bien Ahí va También tenía otras ventajas Como aquí un chaval Que ha soltado aquí Esta máquina Que está aquí arriba En el cielo No sé si la veis Ahí chiquitita Disparando Cada vez que viene Un enemigo Esa máquina Se dedicará a disparar Para ayudarnos A defender El refugio ¿Vale? El refugio Que creo que De estos 50 segundos Que quedan Pues Al final Pues lo vamos a conseguir Pues chavales Yo lo que hago aquí Ahora ya Se ha acabado Es correr así Todo el tiempo Para que mi personaje En la pantalla final Aparezca Mi personaje Que se alarga Ahí podéis ver Que se ha alargado A la parte izquierda Del todo Que chavales Esta es la misión Terminada Pocí Compártelo Y echaremos Unas buenas partitas Aquí todos los días Chavales Espero que haya gustado El vídeo Porque haré más De este tipo Más haciendo misiones Más enseñando Las distintas Las distintas Armas que hay Cómo se evolucionan Qué hace falta Para subir rápidamente De nivel Qué hace falta Para potenciar Las armas Qué hace falta Para conseguir Estos cofres Y poquito a poco Os enseñaré Todo lo que hay que hacer En este juego Para poder avanzar Cómodamente Y teniendo Las mejores armas Y los mejores niveles Bueno chavales Olvidé enseñaros Lo que hay dentro Del cofre ¿Vale? Dentro del cofre Pues nos regalan Los supervivientes Que hemos salvado Pero yo en realidad Tengo ya El límite máximo Que son mil Tengo ya mil Supervivientes salvados Bueno tengo muchísimos más Entonces claro A mí no me lo da También le dan Estas monedas Bueno Estas lingotes de oro Y el XP ¿Vale? Nosotros Yo los voy a recoger Os voy a enseñar ahora mismo Antes de irnos ya Esto es Bueno Esto es para Potenciar las armas Ahí va Aquí tenéis chavales La muestra De que me dan Dinero Del juego ¿Vale? Los 35 pavos Esto para El modo Battle Royale Y aquí pues Para poder evolucionar Armas Con lo del oro Lo que voy a enseñar Con lo del oro Se me ha ido Estaréis aquí El botín Bueno aparte podéis Comprar llamas Para que os den Mejoras Aquí tenéis Lo que podéis comprar El oro Ahí abajo Tenéis Las monedas de oro Que tengo Tengo 4227 de 5000 Que es el tope Y 3400 De otro tipo De monedas ¿Vale? Aquí podéis Comprar el esquema De este Cobre lanzador Cuádruple El equipo de expulsar Para que veáis La potencia Que tiene 204 potencias No tiene mucho Pero es una arma legendaria Que evolucionándola Subiéndola de las estrellas Que veis ahí Que tengo nivel 1 de 10 Con potencia 20 Podéis hacer Que bueno Que cada vez que Peguéis un tiro Pues lanza 4 misiles Y acá hay bastante daño ¿Vale? Esto creo que tiene Misiles infinitos ¿Vale? Lo que pasa Es que todas las armas Que tienen Nivel infinito O sea Nivel infinito Que tienen misiles infinitos O balas infinitas Lo que hace Es que duran bastante poco Y mueren bastante rápido Las armas Y tenéis que fabricar más Pero bueno Estas cositas Son cositas Que podéis comprar Aquí Con las monedas De oro ¿Vale? También tenéis Para personajes Armas Todos son escudos O sea Son armas Y potenciadores De armas También hay Personajes Que ya he comprado Yo todo esto Algunos Porque claro Cuando yo iba llegando A 5.000 monedas Lo que hacía Era gastármela Para que al darme Más monedas Se me acumulen Porque cuando lleguéis A 5.000 No se acumularán más Como me pasa a mí Con los supervivientes Bueno chavales Pues esto es todo De momento Más En próximos vídeos Me estaré también También a grabar IGTA No os preocupéis Pero también Grabaré Fornite Porque es la moda Y es lo que mucha gente pide Así que chavales Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!